...hizo sus negociados y te digo de frente, le callaba, Menettini, Menettini, ella pobre dos veces. Oso ladrón, oso ladrón que vino el coronel Lodio y te fuiste a vivir allá en la Carmelita. Tocadme si te animas. Senador, ¿quién no te conoce? Pero oso ladrón. Hijo de Freud, por favor, guarde con postura. Acá me está gritando. No, senador, yo le pido a usted y no le investigue la Fiscalía. Senador, le pido por favor. Pero qué recaudador. Senador. Ladrón. ¿Qué es lo que le pido a usted, senador? Ladrón de mierda, acá está. Unidad del debate, presidente. Baila con roja y ya que vamos a caer. Ya sé, presidente, no le tengo miedo a este... Y tocame si te animas. Senador, recaudador de la Contraloría. Tocadme si te animas. Gracias. 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 Gracias.